No sé si es por qué. Desde que empieza a haber un interés importante, se empieza a ver realmente una conciencia de que son los virus, porque hasta entonces se pensaba que las enfermedades se producían de forma espontana. En el momento en que aparece el concepto de virus, en 1870 Pasteur establece la medida de los férmenes, lógicamente todo eso se refleja ya no solo en los hospitales, sino también en los libros de cocina. Como diría, es muy interesante. Es a partir de entonces cuando aparecen las vacunas del cólera, el año 79, el año 71, la vacuna del antrax. Bueno, es interesante. Confina cómo es la sociedad, qué pasa en las sociedades. Y esto se ha sucedido a lo largo del tiempo. Esto es muy curioso porque es general desde el siglo XIX y principios del XX. Artículos como la proyección de cómo se convertía en el futuro. ¿Vosotros cómo pensáis que se proyecta el futuro desde el presente o en aquel momento desde aquel presente? ¿Cómo se proyecta? Pues con los cienes. Empezaban en ese momento a entender el concepto de las calorías y ya empiezan a pensar que si los cienes, los alimentos se pueden desestructurar en diferentes cosas, o ya se conocían las vitaminas, pues quizás se puedan, oye, condensarlas o llamarlo pastillas y es lo que comeremos en el futuro. Toda la idea de lo que se comiera en el futuro viene un poco de aquí. Idea que se ha ido proyectando a lo largo de las décadas. Aquí hay un montón de... Este libro de 1999, es un libro del año 54, es muy curioso porque lo escribe un divulgador científico y ya anticipaba que hacia el año 2000 la energía solar estaría... sería la que se estaría utilizando, pero esto no afectó. Proyectó la idea de los comedianalas, lógicamente indicaba que incluso habríamos buscado la receta para poder comer madera. Vemos que todas las ideas hacia el futuro se proyectan desde las experiencias del presente. Se pensaba que a día de hoy tendríamos gran as, totalidad robot, lógicamente conectado todo tipo chips con ideas satélites. En el futuro comeríamos de esta forma, de alguna manera anticipaba un ideal. Es muy curioso porque ya veis que en los años 60 la idea de fábrica asociada a la alimentación no estaba mal vista. Muro un concepto mal visto. Ok. Bien. Lógicamente, colonizaríamos los desiertos, serían los robots que trabajarían para nosotros. Bueno, esto parece que en 20 años va a ser así. Para que lo vayáis pensando. El agua sería desalinizada. También colonizaríamos los mares, aprovechando toda la potencia que tiene. Y lógicamente, los granjeros desaparecerían. Es una constante y se repite la idea de que el granjero desaparecería. No va a haber gran asociación en el futuro. Serán máquinas o serán robots. Y ya no quiero decir nada del impacto en la sociedad que tuvo con lo que fuera carácter social. En esa época se pensaba que hoy, a día de hoy, ya estaríamos comiendo sobres, polvos, pastillas, un poco más, resultando ese lugar. Muy bien. Oye, ¿qué es lo que podemos hoy? Estamos hablando de que la cocina es un reflejo de la sociedad. ¿Cómo podemos hoy? ¿No? ¿Tenéis instalado vosotros? No. ¿Le encantaba vosotros que tenéis instalado? Por favor. La primera publicación de Instagram. Es una postal, en este caso, de 1912. Una imagen por un mensaje. ¿Vale? Bueno, pues no lo conocéis, porque sois muy jóvenes, pero esto antes existía. Se llaman postales. Esto es una postal de 1912, que es el año en que este hotel, el Hotel María Cristina de San Sebastián, se inauguró. Y es muy curioso porque es la postal de uno de los primeros pasteleros. Era un chico francés que llegó a San Sebastián y le escribió a un familiar, a un amigo, y le escribió esta postal explicando que San Sebastián es precioso, que San Sebastián es una maravilla y que parece una pena ir. Cosa que hoy en día sigue siendo así. O sea, que los amigos van a tener que así. Entonces, ¿qué pasa? Que, en realidad, si hacemos una proyección de lo que ha pasado desde 1912 hasta hoy, veremos que muchas veces los avances que en todos los ámbitos, en términos generales, tienen que ver para hacer lo mismo que hacemos en presente, pero de forma más evidente. O más rápida. ¿De acuerdo? Las llaves, desde 1912 a hoy, han cambiado. Hoy puede ser, quizá, pulsando una pantalla que necesitará una digital. Pero el objetivo es el mismo. En 1912, sabéis que los armarios eran enormes porque las señoras llevan este tipo de trajes. Hoy en día se ha reducido, porque llevamos otro tipo de... Claro, la gente tenía que pasar el verano un mes y dos. Hacía falta armarios importantes. La gente que pasaba un mes y dos de vacaciones. Ya os aseguro yo, que un mes no existaban en nuestra carretera. No lo puedo decir. Bien. Oye, ¿cómo eran las cocinas en esa época? Esperan desde pelo. Pero es que, más allá de que seguramente han cambiado, José, ahí sale electricidad. Pero a nivel de un tiqueaje, por ejemplo, Herbetis dice que lo único que ha entrado en los últimos cientos de años, como novedad tecnológica, más allá de los materiales, aún a cocinas en microondas. Porque las espátulas o las escuchadas eran de madera o de metal, hoy serán de silicona, pero siguen siendo lo mismo. Porque los hornos serían de leña y hoy son eléctricos, pero siguen siendo prácticamente el mismo cachado. Porque las ollas serían de alivio y hoy son de ferro inerciable. Pero si eso ha cambiado todo, no, ha cambiado tanto. Ok. Pero, ¿cuáles son los elementos disruptivos? Si todo esto que hemos visto tampoco es tan disruptivo, ¿qué sería un elemento disruptivo? Que afecta mucho a la mitad de la vida. Por ejemplo, en el siglo, mirad desde el siglo XXI. ¿Qué pensáis? Hola, ¿visteis? Gracias por buscarme. Bueno, muy fácil. Fijaros, ¿eh? Lo que es un elemento... En 1468, el señor Gutenberg inventa una cosa rápida. Que es una imprenda. Un elemento ajeno al ámbito de la alimentación y de la cocina. La alimentación ayuda a que progrese con el centro. ¿Por qué? Porque se amplía el conocimiento. Todo hay que decir que la comparación de la resolución de antes a la de ahora tiene que ver con un hecho muy simple, que es la de lo que yo. Inventas una máquina para fabricar libros en un mundo en el que muy poco saben leer. Pero bueno, ya fueron. El conocimiento, hasta ese momento, los libros se hacían copia a copia, mano a mano. Se trata de dar ánimos en generar conocimiento. Aquí hubo una disrupción importante. Estas son las disrupciones. No todo lo que hemos visto de proyectar hacia el futuro. No, a veces aparecen sin saber por qué. Bueno, ¿cuáles son los elementos disruptivos hoy día? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la nueva empresa? Pues mira, por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales están generando una importante disrupción en nuestro mundo, en el mundo de la sociedad. Fijaros, esto es una noticia, que está en castellano lo siento, que voy a decir. Muy bien, Instagram está cambiando el diseño de muchos platos. Esto ya pasaba. Cuando estaban los libros de Robert Laffont, que todo el mundo en el ámbito de la gastronomía compraba para ver cómo se cocinaba en Francia, por ejemplo, que si me estaba sacando las vanguardias, la gente compraba los libros de Robert Laffont y, lógicamente, influyeron en la forma en que se cocinaba y se encantaba. ¿Qué ha generado esto? La velocidad. Ahora ya no es para profesionales. Ahora es para todo el mundo que quiera y muy rápido. Esto es una disrupción. Vamos a ver una cosa. ¿Cómo pensamos y cómo comemos? Mira, si tú le preguntas a un señor que viva en Madrid o en Sevilla o en Andalucía, en España, te preguntas, dime, cuando vengan a verte tus amigos, ¿qué platos les darías para comer? ¿Qué platos te representarían? Pues seguramente diría, oye, gazpacho, croquetas, tortilla de patatas, ¿estamos de acuerdo? Oye, ¿qué pone con masa? Sí, ahí, ahí, vale. Bueno, pues mira, si entras en Instagram y ves las entradas, los paspas, que me va a mostrar a mi primo, veréis que, coño, la vainilla de los churros, sí. Pero es que, mira, aquí un cordero asado, 1716 marquitas estas. Ok, mirad ese artículo. Oye, el Ministerio de Agricultura...